¡Pues a estar en el trabajo con todos los niños, con todos los muchachos! Y esta confarsa, esperemos dejarla de año con año, porque es una tradición de acá en TUSCP. Ok, pues ahí está, se despide el cienso público, esta confarsa que es función latina de aquí de TUSCP. En primer lugar, mira nada más, chicos, muchísimas, muchísimas felicidades. Muy buena coordinación, buenos trajes, olores, actitud, chicos guapos, chicas guapas. Así es, Giovanni, con mucho ritmo, por supuesto. Muchísimas felicidades a estos chicos que hicieron el primer lugar en este carnaval de 2017. Bueno, mientras se hace el siguiente claro electrónico, por supuesto, hay que agradecer a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos, pues, estamos llevando una transición completamente activa. Y bueno, uno de ellos es la taquería Los Chiflados. Los Chiflados, ellos se encuentran en el muro, un levante a las gachas del fútbol rápido, frente a la entrada de la colonia El Dorado. Hay que disfrutar de esos deliciosos tacos, no van a poder encontrar otra taquería mejor, otros tacos súper exquisitos, solamente con nuestros amigos Los Chiflados, que la verdad tienen muchísima marea de tacos...